El western crepuscular es eso, una despedida al viejo oeste, donde los héroes ya no son tan heroicos, los valores tradicionales se desmoronan y el polvo de las praderas está lleno de desilusión. Este subgénero del cine del oeste surgió en las décadas de 1960 y 1970, y cambió la forma en que veíamos las historias de vaqueros, revelándonos el lado oscuro de esos pistoleros que alguna vez idolatramos. A diferencia del western clásico, donde el bien y el mal están claramente definidos, el western crepuscular nos presenta personajes llenos de matices, figuras en decadencia que ya no encajan en un mundo que avanza hacia la modernidad. Estos protagonistas suelen ser hombres mayores, vaqueros retirados, forajidos en sus últimos días o sheriffs que han visto el mundo cambiar demasiado rápido. Un claro ejemplo es Sin Perdón de Quentin Eastwood, donde el personaje de William Money, un viejo asesino, lucha con su pasado violento mientras se ve arrastrado a un último trabajo. Aquí, Eastwood muestra cómo estos héroes envejecidos son tan humanos como cualquiera, con dudas, arrepentimientos y un sentido de justicia que ya no es tan claro. El western crepuscular también se caracteriza por su tono melancólico y su ritmo más pausado. En lugar de escenas de acción constantes, hay silencios, momentos de reflexión y un enfoque en los detalles, como una mirada o el sonido del viento en el desierto. The Wild Bunch es otro ejemplo clave, donde Sam Kakenpao muestra un grupo de forajidos al borde del ocaso, en un mundo donde ya no tienen lugar. La brutalidad de sus escenas y la crudeza de sus personajes rompen con el ideal heroico del vaquero tradicional, exponiendo la violencia de su estilo de vida. Estos westerns suelen abordar temas profundos como la redención, el paso del tiempo y la pérdida. No es casualidad que muchos de sus personajes busquen una última oportunidad para encontrar paz o reparar viejos errores. Películas como Dogen, aunque no es un western tradicional, rinden homenaje a este estilo crepuscular, con héroes envejecidos que enfrentan el final de su camino. ¿Te animas a explorar este lado oscuro y melancólico del viejo oeste y descubrir qué tanto han cambiado esos héroes que creíamos inquebrantables? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!